Son las 22 horas con 6 minutos, estamos de retorno. Y qué importante es para nuestro país lo que vamos a vivir dentro de muy poco. Para ser precisos, 10 días para la inauguración de los Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018. Esto ha significado la preparación de escenarios deportivos, de espacios también de los atletas, los participantes, los deportistas bolivianos. Y obviamente ser buenos anfitriones para recibir a otros deportistas de otros países. Se nos había dicho 14 países, 4 mil deportistas. Queremos entender la magnitud y además nos imaginamos que con mucho trabajo así están en Cochabamba. Estamos en este contacto junto al ministro de Deportes, Tito Montaño. Ministro, muy buenas noches. Gabriela le saluda desde La Paz. Es un gusto establecer este contacto y la verdad, muy ansiosos por conocer cómo estamos a 10 días para ser precisos de Odesur. Muy buenas noches, Gabriela. Un gusto poder estar en el programa. Y como bien manifestaba, estamos ansiosos ya del comienzo de lo que van a ser los Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018. Nos encontramos en una tarea bastante ardua durante estos días para poder garantizar todos los requerimientos demandados por la organización de Odesur. Estamos en condiciones de poder responder a esta expectativa. Indudablemente nos faltan algunas tareas que concluir, pero confiamos en la posibilidad de que tanto las empresas como los distintos servicios puedan tener el tiempo suficiente como para poder lograr que este evento esté acorde a la exigencia de unos Juegos Sudamericanos que son por primera vez que se van a desarrollar en el país y en la magnitud en la que se va a presentar esta competencia. Ministro, yo sé que se han preparado con mucho tiempo de anticipación. Hace años ya se hacía el comentario de que nosotros íbamos a ser anfitriones. Y mira, estamos a tan poquito. Lo veía tan lejano cuando se habló y estamos a días. Esto ha significado, ministro, primero, infraestructura, espacios. Obviamente había que cumplir con los requerimientos. ¿Cuánto se ha ido invirtiendo? ¿Qué escenarios se han habilitado? ¿Cómo se ha ido organizando esto, por favor, ministro? Bueno, en realidad tenemos que tener 35 escenarios deportivos puestos a la organización. Son 45 disciplinas deportivas que se van a desarrollar. Creemos que el evento que se espera desde el 26 de mayo va a ser único en el país, toda vez que nunca se ha llevado adelante un evento de esta magnitud. Importante va a ser el legado en cuanto a la infraestructura que nos va a dejar. Cochabamba se va a convertir en la ciudad más importante de Bolivia en cuanto a infraestructura y equipamiento. Asimismo, vamos a poder tener por primera vez en la historia de nuestro país una infraestructura que esté dedicada a la formación y el entrenamiento deportivo permanente para todos nuestros deportistas. Esto asegura que a un mediano a largo plazo vamos a tener deportistas bastante competitivos y que puedan tener un proceso de formación adecuado. Creemos nosotros que también va a marcar un antes y un después del deporte en el país, toda vez que es de 100, el país va a poder contar con infraestructuras y el equipamiento necesario, como manifestaba. Asimismo, estos juegos ya están generando un efecto multiplicador bastante importante en lo económico, en lo social, y creemos que es la mejor forma de poder no solamente integrar a cada uno de los departamentos del país, sino fundamentalmente a todos los países de Sudamérica. Ministro, también hemos visto la famosa Villa Olímpica. Esto se ha preparado, se ha construido. Luego sabemos que se van a disponer para las viviendas, pero sin embargo esto ha sido un proyecto, una Villa Olímpica en Cochabamba y una subvilla, tenemos entendido, en el trópico. Bueno, en realidad vamos a tener una villa que tiene dos componentes. La primera, un componente habitacional, que son 14 bloques de edificios que van a albergar a las 14 delegaciones que van a llegar a Cochabamba. Y paralelo a eso tenemos una infraestructura deportiva que va a ser sede, en principio, de lo que es el hospedaje de los jueces que tienen a su cargo por el control de todas las competencias. Asimismo, estas infraestructuras deportivas van a coadyuvar en lo que es la preparación para las competencias mismas, pero también van a ser escenarios deportivos que durante los Juegos van a tener una funcionalidad variada, pero posteriormente a los Juegos va a ser el complejo centro de entrenamiento deportivo más importante del país. Creemos que toda esta infraestructura ha demandado bastante tiempo, se tuvieron que superar muchísimos problemas para consolidarlos, y creo que después de bastante tiempo ahora vamos a tener el día viernes, desde las 7 de la noche, la posibilidad de entregárselas a la población para que en el futuro podamos tener la posibilidad de ser deportistas competitivos. Entonces, creemos que estas infraestructuras, la Villa Suramericana, se convierte en una obra de infraestructura muy importante para el desarrollo del deporte en el país, pero como también que va a servir para que gran parte de la sociedad cochabambina y boliviana pueda acceder a viviendas sociales a un costo accesible a la población y con la garantía de que van a tener una infraestructura de primera calidad. Ministro, voy a preguntarle ahora, yo sé que está también con el tiempo justo, tenemos entendido, sin embargo, quiero preguntarle lo siguiente, y creo que lo más importante. ¿Cómo están los bolivianos, los deportistas bolivianos, quienes nos van a representar en los diferentes deportes? Bueno, es verdad, no hemos hecho un trabajo muy planificado en cuanto a la preparación de los deportistas, pero no se debe fundamentalmente esto al deseo del ministerio, sino fundamentalmente al deseo de que estas las instituciones federativas, que son quienes coadyuvan o cobijan a los deportistas y tienen como representación el Comité Olímpico, no han encontrado la organización correcta y al mismo tiempo han tenido permanentemente al interior de sus instituciones reclamos constantes por parte de los deportistas por varias razones. Entonces, eso ha impedido que muchas situaciones imposibiliten llevar adelante un trabajo o una preparación adecuada. Hoy por hoy estamos con bastantes reclamos por parte de deportistas que ni siquiera están en la lista que ha remitido el Comité Olímpico Boliviano para poder ser inscritas en la organización. Creemos que se han sumado también algunos otros deportistas que de una u otra manera tratan de empañar el evento en cuanto a la atención. Mencionarte, Gabriela, que por ejemplo el Ministerio de Deportes está contribuyendo para la participación de la delegación boliviana aproximadamente con un monto superior a los dos millones de bolivianos y de esa manera garantizar la presencia de nuestros principales deportistas. Sé que tenemos muy buenos deportistas, sé que también nos falta desarrollar un poco más el nivel competitivo pero considero que vamos a estar en condiciones de que nuestros deportistas van a hacer su mejor esfuerzo y al mismo tiempo intentar llegar a poder obtener un podio en cada una de las disciplinas. Ojalá podamos lograr ese objetivo pero también somos conscientes de la realidad que tenemos del deporte de Bolivia en relación a los otros países. Ministro, preciso en esto último que usted señalaba, le voy a hacer la consulta. Esto se ha visto a través de algunas publicaciones, es decir, los deportistas estamos por nuestros medios, no estamos siendo apoyados. En algunas entrevistas hay una publicación en un medio impreso, para ser preciso. Me está diciendo que no estaba correctamente registrado. ¿Cómo se manejó este tema a raíz de este tipo de publicaciones? Bueno, la población tiene que comprender que el sistema deportivo en el país y en todos los países de Sudamérica y el mundo, el deporte competitivo está sustentado fundamentalmente por lo que son las federaciones deportivas que tienen como cabeza de sector al Comité Olímpico Boliviano. Es decir, son estas entidades las que tienen que llevar adelante los procesos de selección de las delegaciones, son ellos las que tienen que llevar adelante el proceso de preparación y también son los únicos que pueden lograr el sistema de inscripción de estos deportistas en cualquier competencia internacional, llámese bolivarianos, suramericanos, panamericanos. ¿Qué es lo que hace el Estado con estas instituciones? Apoya a través de cada una de ellas con el soporte económico para que puedan llevar adelante y desarrollar sus actividades. Al no estar registradas las federaciones deportivas ante el Ministerio de Deportes, pues nosotros, en la posibilidad de apoyar el trabajo de nuestros deportistas, hemos hecho transferencias de recursos a través del Comité Olímpico, desde la gestión pasada, para deportistas que vayan preparándose para esta competencia. Pero, indudablemente, debemos reconocer, hubo muchos errores, muchos problemas en estos procesos, lo cual imposibilitaron llevar un proceso de selección mucho más adecuado. Pero la responsabilidad principal de preparar a los deportistas es de la dirigencia deportiva, indudablemente apoyada por el Estado, en este caso por el Ministerio de Deportes. La última consulta, si me permite, Ministro. Explicado este aspecto, estamos a pocos días, el 26 es la inauguración, se encuentra todo listo, la organización. ¿Cómo va a ser el flujo también de la información? Porque le comento, vamos a estar muy atentos a todas las disciplinas, los deportes y los mismos resultados. ¿Cómo es esta parte para ir cerrando, Ministro? Bueno, el acto de inauguración, Gabriela, va a ser el día 26 de mayo a las 19.00. Se han previsto todos los detalles en cuanto es el tema de seguridad, fundamentalmente para toda la gente que se va a dar cita, como también para todos los deportistas que van a formar parte del acto inaugural y todos quienes coadyuven en lo que va a ser el espectáculo de la inauguración de los Juegos. Se ha previsto todo el tema logístico, el arribo de las delegaciones, como también su participación en el evento. Es decir, se va a hacer un acto inaugural donde se toma en cuenta lo que es la tradición de nuestro país, la identidad cultural y esta combinada con lo que es el protocolo deportivo que es impuesto prácticamente a través de la Organización Deportiva Sudamericana. Va a ser importante que la población conozca de que ya se ha procedido a la venta de entradas vía online. Cualquier ciudadano que quiera participar, que quiera acceder no solamente al acto inaugural, sino a cualquiera de los eventos, ya va a poder hacer la compra correspondiente de su ticket a través de la página oficial de los Juegos. Y a partir del día domingo, recién va a comenzar la venta de entradas, toda vez que el día domingo va a permitir que toda la población cochambini boliviana, si es que esté interesada en acceder a este evento, pueda adquirir su ticket de entrada y estar en el acto inaugural, que estoy seguro va a ser único durante este tiempo, porque consideramos que es la primera vez que se realiza un evento de esta magnitud. Sin duda van a participar, estoy muy seguro. Existe mucha expectativa, yo estaba el anterior fin de semana en Cochabamba y le digo, ya algunas delegaciones allá, me choqué con la delegación de Venezuela en ciclismo, por ejemplo, un ministro para comentarle, y se siente, se vive el ambiente ya de los Juegos Suramericanos. Vamos a estar también con la cobertura y la transmisión al respecto. Gracias, ministro, ha sido un gusto poder conversar, conocer estos detalles y ya estaremos con todas las noticias y de hacer buenos anfitriones, sin duda alguna. Muchísimas gracias, ese es el objetivo, de que seamos unos muy buenos anfitriones y que este evento deportivo siga para integrar a todos los países suramericanos desde Cochabamba. Ha sido un gusto que nos acompañe, muchas gracias. Tito Montaño, ministro de Deportes, desde los estudios de Cochabamba, hablando de los Juegos Suramericanos.